La banda se llama Vinilo Versus, yo soy Rodrigo, yo soy Alberto y faltan tres integrantes, Adrián que es bajista, Juan Víctor que es bajista también y Orlando que es baterista. Somos de Caracas, Venezuela, en el planeta Tierra. Dijo algo muy interesante, que estamos orgullosos de nuestra cultura, eso primero, pero también queremos ser ciudadanos del mundo. Entonces, ¿cómo, primero, qué significa ser un ciudadano del mundo para ustedes? Bueno, yo creo que queremos como, primero somos personas privilegiadas por ser venezolano, ser un pequeño porcentaje de los venezolanos que tienen la oportunidad de viajar, bien sea por la banda o por las circunstancias, que nos tocó, de tener un worldly view, no sé cómo sería eso en español, pero tener un worldly view, una visión global, gracias, de lo que es realmente el mundo más allá del televisor, que tristemente en un país como Venezuela mucha gente está privada de conocer el mundo real más allá de sus fronteras. Entonces creo que lo que tratamos de promulgar y llevar con el pequeño micrófono que tenemos como banda, por lo menos a los jóvenes que nos siguen a nosotros, tratamos de invitarlos a pensar más allá de una línea imaginaria que divide los países, sin pensar que ellos pueden ser dueños del mundo y que el lugar donde nacieron, a pesar de que se pueden sentir extremadamente orgullosos de ser parte de ese lugar, no tiene que necesariamente definir sus circunstancias por el resto de su vida. Y que la vida, el mundo, la vida no es solamente Venezuela, la vida es el mundo entero, el universo, y somos simplemente unas pequeñas hormiguitas en un mar infinito. Entonces tratamos de traer eso a la mesa y pensar un poquito más como monos compartiendo un Big Marble, que venezolanos de Venezuela, y Venezuela es el país que nos define necesariamente como todo, y no es necesario, ser venezolano es algo que nos enorgullece y es parte de nosotros, pero no es todo lo que somos, somos también seres humanos, entonces somos personas que entienden el sufrimiento indiferentemente de ser de Venezuela o de Siria o de Irlanda, o sea, hay un common sense of humanity, y creo que eso es lo que me refiero cuando digo citizens of the world, we want to invite people who are nationalists, yo personalmente creo que el nacionalismo en exceso es negativo, y obviamente en la historia se han visto ejemplos de eso. Albert Einstein decía que el nacionalismo era malo, era nocivo, yo no creo que es nocivo como tal, yo creo que es nocivo en exceso, hay que verse como ciudadanos del mundo y pensar mucho más allá de simplemente un país, hay que pensar con un, no sé, nosotros tenemos esa visión global, yo creo que lo estamos tratando de traer al concepto del proyecto también.